Hola, soy Pepe Ramirez y soy ingeniero de servicio de la compañía DELPORT. Quiero presentar una de las nuevas máquinas de DELPORT. Esta máquina es un LSP que empaca un cartón que se llama Cabrio Case. Este Cabrio Case es una de las cajas preferidas de Walmart. Esta máquina corre más o menos hasta 100 pouches por minuto. Desde 10 onzas a 10 libras. Esta máquina también puede correr cuando el empaque o el pouch viene un poco desalineado. El robot lo puede recoger todavía. Cuando viene desalineado tenemos un sistema de visión que también es de Fano. El robot lo puede recoger a cierto ángulo. Aquí les estoy mostrando la caja que viene saliendo de la cerradora de DELPORT. Esta caja otra vez es una caja Cabrio Case que es una de las preferidas de Walmart. Esta cerradora está cerrando las cajas más o menos entre 15 a 25 cajas por minuto. Una de las ventajas de esta cerradora es que cuando hay un cambio de formato, el cambio de formato es automático. No necesitamos ningún tipo de herramienta y es totalmente automático. Otra ventaja, la razón por qué lo prefiere este Walmart es porque se abre muy fácilmente y esto es puesto en el anaquero.